Hola, carito. Cuenta, ¿qué estás haciendo? Muy bonito, sí, es precioso. Hermoso. Cuéntale, ¿qué tiene ese vestido que lo hace tan especial? Sí. Muy, muy bonito detalle. Y aparte, bueno, esta es, yo soy de talla 24, este es un talla 36, ¿ya? Entonces, a mí me gusta, yo me lo coloco como un cinturón, entonces me levanto un poco y genero más grafiado de lo que quieres. Un vestido bastante suelto, ¿cachar? Es un poquito. Ese estilo le queda bien a las tallas 34, 36. Sí, perfecto. ¿Y la otra talla que tenemos? Es 38. Oye, me encanta cómo quedó con el sombrero, súper bonito. Sí, sí. Sí. Vamos a estar mirando para alguien que no quiere ocupar este año nuevo, pero es algo un poco más formal. Claro. Yo quiero contar algo. De este vestido tenemos disponible en este momento cinco y no hay más ni van a llegar más. La semana pasada nos llegaron cuatro estos vestidos. Yo me quedé con uno, la quedé con el otro y vendimos los otros dos ese mismo día, ¿ya? Así que, todas las que están buscando ahí su tenía de año nuevo y que les guste el vestido, escribanlo hoy porque se van súper rápido. Ah, mira, qué bonito que hubo con los zapatos más de fiesta. Exacto. Con los zapatos más altos. Sí, súper bonito. Mire qué lindo es por atrás también. Sí. ¿Sabes? Sí. Súper bonito. Así que les interesa... ¿A cuánto va a estar este vestido? ¿Viste? A ver. Sí. Sí. Un vestido que puede ser... O va a llevar forma en distintas ocasiones. Perfecto. Entonces nos pueden dejar un mensaje abajo, nos mandan por interno, preguntando ahí por el vestido. Sí. Te es hermosa. Chao.